Música Hoy nos trajeron un regalo, ¿está bien? No ¿No? Bueno, el senador José Ramón Mausero nos va a entregar el aire que nos había prometido para que todos tengamos mayores de igualdad, ¿sí? Que decimos tantas veces, para que puedan estar frescos en verano, calentitos en invierno va a ser para un salón y después veremos cómo conseguimos los demás aires para que todos los salones tengan aire, ¿sí? Ustedes disfrutan el aire del comedor, ¿sí? Que colocamos el año pasado, así que ahora empezamos en la etapa de los salones, así que yo de corazón agradecida, espero que sea el primero y no el último, este... Y bueno, acá están los chicos que van a hacer lo que los van a disfrutar, la verdad que te agradezco de corazón. Yo les digo algo así cortito, así lo dejamos que puedan almorzar, pero hoy es un día muy importante en la vida de todos los argentinos, de todos los santafesinos y en especial de los sanjavierinos, porque hoy se conmemora el Día del Maestro, ¿no? Y el maestro, la maestra, son quienes apuntaron fundamentalmente el pilar más importante en nuestras vidas. Ustedes pueden jugar al fútbol y de hecho que nosotros siempre que vamos a una escuela llevamos pelotas de fútbol o de volei, porque sabemos y entendemos que el deporte es muy importante, es fundamental el deporte en la vida de los niños, de los jóvenes, pero nada es más importante que el estudio, nada es más importante que terminar la escuela y que poder seguir estudiando. Y esa es una responsabilidad de ustedes, de su papá, pero fundamentalmente de la escuela y de los gobiernos. Así que ojalá que con este aire acondicionado, que lo venimos haciendo en muchas escuelas, porque también entendemos que los niños tienen que educarse en un ámbito que esté muy bien, que esté bien, y los docentes también tienen que dar clase en un ámbito de comodidad. Y hoy venimos con un joven concejal profesional que estudió, y que San Javier, que como ustedes fue un día a una escuela primaria, secundaria, y después terminó siendo abogado, como sus docentes que terminan siendo una escuela primaria, así como ustedes, escuela pública, a estudiar y terminan siendo quienes después forman. Quizás en ustedes hay muchos docentes, hay muchos profesionales, hay muy buenos políticos seguramente. Seguramente de un senador. Seguramente que va a haber un muy mejor senador que yo, trabajando por San Javier, pero es fundamental que estudien. Nosotros les vamos a dejar con un abrazo enorme a su directora, y en ella a todos los docentes, a los cooperadores, a toda la gente que trabaja por la escuela, y les vamos a dejar dos pelotas de fútbol para que ustedes puedan también divertirse y jugar al fútbol la vez que así lo desean. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Este es mi pollo. Muy bien. Y Jerepia. ¿Qué se dice? ¿Qué nos hacemos? Sonrisas, sonrisas, sonrisas. A ver si tienes que portar bien para el parámetro. Una más, una más. ¿Qué? ¿Qué es la idea? ¿Qué es la idea? Fue una producción de Gigacom. 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 Fue una producción de Gigacom.